Un reporte preliminar del ente operador regional del mercado eléctrico revela una falla de generación de 78 megawatts en el sistema eléctrico de Nicaragua. Segundos después, el sistema eléctrico de Honduras presentó una pérdida de generación de aproximadamente 348 megawatts. Estos dos sucesos provocaron en todo el sistema eléctrico regional un déficit de 426 megawatts de generación, incrementando el flujo de potencia de la línea de interconexión México-Guatemala, con más de 500 megawatts. Lo antes descrito activó la operación de la primera etapa del esquema de desconexión automática de carga por baja frecuencia regional, desconectando un aproximado de la demanda regional de 254 megawatts. Este hallazgo contradice a lo mencionado por el director de Enatrel tras el apagón eléctrico, quien aseguró que Nicaragua no tuvo ningún problema interno en nuestro sistema de interconexión nacional y atribuyó los inconvenientes a fallas regionales. Nicaragua ayer experimentó un apagón total producto de un problema entre México y Guatemala. Sin embargo, el problema fundamental que tenemos en Nicaragua es que hay unas grandes cantidades de energía que se están importando y eso, digamos, inestabiliza el sistema y, digamos, la red nacional le ocasiona disturbio ante estos eventos que ocurren. Entonces, por eso es que pasamos cuatro horas y un poco más sin energía eléctrica. Entonces, Nicaragua pasó de importar cero del mercado regional y ahora está importando grandes cantidades de energía y entonces es un problema que se tiene que resolver. Marcos Medina, Noticias 12.